Hay dolor en Medellín. Hace minutos las autoridades confirmaron que encontraron muerto a Marlon, el niño de seis años, que desapareció el lunes 5 de agosto en la comuna 8. El cuerpo fue abandonado cerca a su vivienda en una zona boscosa. Estaba atado de pies y manos. El niño había desaparecido el pasado lunes 5 de agosto. Su mamá lo había dejado al cuidado de unos vecinos, pero había salido a la calle a jugar con sus amigos. Al llegar la noche no apareció. Fue intensa la búsqueda. Estamos aquí con la campaña de Buscando a Marlon. La alcaldía había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para quien diera información de su paradero. Elevamos la recompensa a 50 millones de pesos a quien nos dé información. Un reporte de las autoridades señaló que el niño fue visto la noche en que desapareció cerca a una estación del metro. Hoy su cuerpo fue hallado en zona boscosa. Estaba en un costal atado de pies y manos. Las autoridades tratan de establecer cuándo fue abandonado. Y el presidente Iván Duque rechazó de manera contundente el asesinato del niño de 6 años en la Comuna 8 de Medellín. Pide que haya una legislación más fuerte contra las personas que abusan de los menores. Rechazo nuevamente estos hechos de violencia contra los niños de nuestro país. Ya no más. Ya basta. Y yo creo que nosotros esta semana cuando lanzamos nuestra alianza por la niñez lo dejamos claro. Vamos a avanzar en la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. Y también vamos a avanzar en hacer imprescriptible esos delitos.